El maíz puede parecer algo muy sencillo, un tallo grande y verde, algunas fibras sedosas y cientos de granos adheridos a una mazorca, pero las apariencias pueden engañarnos. El maíz lo afecta a todo, es uno de los principales actores en casi todo lo que hacemos. Las propiedades del maíz están siendo estudiadas en un laboratorio de alta complejidad enterrado a unos 50 metros debajo de la superficie terrestre. La razón para esta medida de seguridad, intenten imaginar un mundo sin maíz. Sin el maíz no tendríamos ganado y no tendríamos materia prima para una dieta básica, tendríamos inconvenientes para alimentarnos. Para conservar sus experimentos y a todo el resto del planeta, la compañía Control Farm Inventors estableció su oficina de investigación en el fondo de una cueva de piedra caliza sellada. Diseñamos este sistema de producción en respuesta a una gran cantidad de preocupaciones muy valederas. Aquí los científicos no solo se dedican a cruzar híbridos del maíz, sino que diseñan nuevos tipos de maíz gen por gen. Los genetistas y agricultores de maíz intentan producir líneas cada vez mejores. Para llevar esto a cabo, en primer lugar, los investigadores tuvieron que decodificar el genoma del maíz. El maíz posee más de 50.000 genes. El ser humano tiene solo 26.000. El maíz tiene casi el doble de información genética que una persona. Las plantas como el maíz no poseen la habilidad de alejarse de los entornos que generan tensión, como por ejemplo si hace calor o si hay una sequía. Si sentimos calor o sed, vamos a una sombra y bebemos algo. Las plantas, en cambio, necesitan una programación genética para enfrentar eso. Es por lo que necesitan más genes. Esta riqueza genética hace que el ADN del maíz sea sencillo de modificar. Gran parte del trabajo realizado aquí incluye logros tradicionales, como incrementar el rendimiento y proteger a este vital cultivo de los peligros biológicos. Si hubiera un problema mundial que afectara al maíz, ya sea por una plaga o por insectos, nosotros podemos ayudar a desarrollar tratamientos que solucionen esas situaciones. Los científicos intentan lograr algo más que una planta mejor. Están manipulando individualmente sus genes para transformarlo en una fábrica farmacéutica. Esperamos que algún día apliquemos todo lo que aprendimos para desarrollar una línea de maíz que pueda salvar vidas. Específicamente, los científicos del maíz están trabajando en un tratamiento contra una enfermedad genética mortífera denominada fibrosis quística, que mata a más de 450 personas por año. Las plantas de maíz van a salvar literalmente muchas vidas en el futuro y tendrán una demanda aún mayor. Uno de los principales problemas que enfrentan quienes padecen de fibrosis quística es la falta de proteínas que permiten digerir la grasa y los aceites, lo que les genera desnutrición. Para producir una medicina para la fibrosis quística, los genetistas ingresan un gen aislado de un perro dentro del ADN del maíz. Se espera que este gen haga que el maíz produzca una proteína que pueda ser aplicada en el tratamiento contra esta enfermedad. Puede llegar a resultar. Cualquier gen que pueda introducirse dentro de una planta de maíz, que pueda multiplicarse y que luego en la cosecha nos brinde el producto final. La lucha del maíz contra la fibrosis quística aún no germinó. Pero esta cueva es el lugar perfecto para producir maíz genéticamente alterado en forma masiva. Esta clase de ingeniería genética ofrece ventajas notables, aunque también serios riesgos. ¿Qué pasaría si el maíz genéticamente modificado esparciera su polen sobre otras plantas? ¿Podría desencadenar acontecimientos catastróficos? Cuando juegas con plantas experimentales y no sabes exactamente cómo pueden afectar a otro organismo, es el momento de tomar precauciones más serias para mantener estas plantas aisladas y prevenir infecciones. Las preocupaciones no están del todo contempladas. Algunos establecimientos desarrollaron granos de maíz que produjeron sus propios pesticidas. Por ejemplo, uno que acabó con una peste muy común, el barrenador europeo del maíz. Pero hubo efectos colaterales. La toxina se introdujo dentro del polen del maíz y mató también a otros organismos vivos que se alimentaban de él. Por ejemplo, la mariposa monarca muera al alimentarse de este polen genéticamente modificado. Ese es uno de los grandes inconvenientes que las personas encuentran. Dirigen, si afecta a las mariposas así, ¿cómo puede afectarme a mí? Existe también el temor de que el polen del maíz genéticamente modificado se esparza en la naturaleza y se combine con otros granos existentes, dispersando así la destrucción. Esta es otra razón por la cual la investigación se lleva a cabo dentro de este profundo laberinto de cavernas de piedra caliza. Estamos bajo tierra. Para llegar al exterior, el polen tendría que volar siguiendo un recorrido más complicado que el de la bala que asesinó a Kennedy. La mayoría considera que vale la pena correr esos riesgos. Cuando comprendamos esos procesos, podremos también rediseñar una planta de maíz capaz de hacer lo que queramos. ¡Gracias! ¡Gracias!